Vamos, Clavero, que es tu tiempo. ¿Qué pasa? Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Bien, encantados, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de ciencia, ¿vale? Porque hay que aportar cosas. Es muy científica, sí. Sobre el cambio climático está relacionada... El titular dice, de la noticia que he encontrado, proponen lanzar polvo lunar para refrescar la Tierra. A mí me parece muy buena alternativa, ¿verdad? Lanzar polvo lunar. Está el pirata pensando yo a mí, claro. Ahora que no he solucionado yo cosas a base de polvos. Y proilán. A ver, que esto es ciencia. Vamos a intentar centrarnos, porque es que yo he escrito la noticia sin ninguna esperanza. Pero vamos a ver. He hecho un estudio de la Universidad de Utah que ha estudiado el potencial que habría de usar polvo lunar para mitigar el calentamiento global en la Tierra. Yo, de verdad... Calentamiento global en la Tierra solucionado por un polvo lunar, o sea... Parece el argumento de la última de Nacho Vidal. Yo es que no puedo... Yo me lo estoy imaginando entrando ahí con su aparato de aire acondicionado. A ver dónde está ese calentamiento global. Bueno, que están analizando las propiedades del polvo para lanzarlo desde la Tierra. Lanzar un polvo desde la Tierra, vamos, lo que es echar un cohete. Entonces, al ver que lanzando el polvo desde la Tierra dicen que tiene un precio astronómico eso. Y digo, aquí se habrán reído los científicos, porque el precio astronómico, que no vais a eso, les hará gracia esto. Lo del sexo ni lo están entendiendo. Porque para los científicos todos los polvos son astronómicos. Y yo pensaba escribiendo y digo, bueno, y para ti también. Porque claro... Que yo en mi agenda también marcaba antes fin de semana polvo, fin de semana lunar, fin de semana... Pero claro, me casé y ahora es lunar, lunar, lunar. Que tengo una relación, ¿qué le pasa a tu relación? Porque tienes que ir al dermatólogo. A ver, bueno, la movida es que quieren poner polvo entre la Tierra y el Sol, joder. Y claro, han dicho que desde la Tierra que cuesta mucho, que es un parasol que cuesta mucho. Y que es mejor desde la Luna. Digo, claro, lunas, juntas Luna y parasol. Digo, lo mismo lo patrocina desguaces la torre. Digo, no será mejor cogerlo de la Tierra, coger polvo de Burgos, si es para enfriar. Coger polvo de Burgos, tú el polvo de Burgos, lo juntas con el polvo de Almería. Y te sale pasto de Cantabria. Bueno, el caso es que la conclusión del estudio es que se necesita mucho menos energía para echar un polvo. Es que encima lo dicen así. Es que a los científicos les da todo igual. Echar un polvo desde la Luna es más barato que echar un polvo desde la Tierra. Y lo dicen así. Que parece que esa frase la acuña a un vasco. Y dicen los científicos, solo necesitamos tiempo para solucionar el calentamiento global. Y yo solo podía pensar, pero seguimos reciclando o no. Seguimos reciclando o no, porque yo todavía no sé lo que es vidrio, de lo que es cristal. Que el otro día el MDMA lo tiré al orgánico. A mí aclararme la noticia científica esta, de verdad. Y ahora el tal pirata pensando, pues a mí ni me preguntes. Que yo no tengo ni idea de ciencia. Ahora, de polvos reciclados, te puedo preguntar lo que quieras. No, de polvos reciclados.